Y ocurrió en el barrio porteño de Agronomía, una mujer de 61 años colaboró en la captura de un delincuente, uno de los asaltantes que había ingresado a su casa para robarle. En el barrio de Agronomía, en la calle Argerich, casi esquina Asunción, en esta casa una mujer mayor fue sorprendida cuando estaba en la vereda por delincuentes que intentaron asaltar la vivienda. Luego de momentos de tensión, los ladrones fueron detenidos. Adentro se encontraba mi cuñado, sentado en la cocina, así que los sorprenden a mi cuñado también, bueno, los encierran en un baño y los tienen ahí en el baño. Una vez que los encerraron, revolvieron en la casa buscando lo que sea. Un vecino, mirá, saliendo del jardín, retirando a su hija, vio el forcejeo que había con mi hermana y llamó al 911. Más otro vecino que vio de otro lado y 15, 20 minutos estaba la policía acá, rodearon todo. Y así, se ve que en algún momento uno ve a la policía y empieza a gritar. Y bueno, quieren salir por el fondo de la casa, saltar por medianera a la casa vecina. Y bueno, ahí es donde uno se lastima con la reja, se cae del otro lado. Y ya la policía entra por la puerta que estaba abierta acá, más la puerta del vecino, que también había avisado. Y los agarraron justo en el patio del fondo.